Romy, querida, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Bien, hoy bailamos, parece. ¡Vamos, sí, vamos! La tercera es la vencida, dicen. Vamos a arrepentir, ¿no? No, estamos acá, por eso. Llevamos flores todos los días. Ahí, pobre Barbie, que viene todos los días con la florcita. ¿Te está pagando las flores Barbie y no la paga la producción? Es increíble. Habíamos empezado con una flor artificial y la primera gala... Yo pensé que, por ejemplo, las flores estas las pagó la producción. Los zapatos de Marta Rez también. Ahora que veo que garpan las flores los participantes, los zapatos de Marta Rez, que no los quiere comprar por la duda que no siga. Yo pedí una flor artificial, que fue nuestro primer pedido. Me la dieron y después decidimos nosotros comprar una flor natural y ya que vinimos la tercera vez. Era raíz, la artificial. Era raíz, pero la artificial son media horribles, sí. Bueno, perfecto. Novio, Jimena Barón dijo que no tiene, dijo que le gustaba un chico con habano. Usted tiene amigos con derechos. Sí. ¿No se enamora de ningún amigo con derechos? No, porque ya son amigos de hace muchos años. Ya los amo, los amo, ¿eh? Pero no estoy enamorada, digamos. ¿Se puede dar amor a varios así? ¿Se puede tener amor para varios así a nivel de pareja? Pero claro que sí. Pero no son parejas, ¿ves la confusión? Claro, son amigos. Claro. Qué listo. Perfecto, muy bien, bueno. Y además dijiste que el jurado no valora el esfuerzo en la pista como sí lo hace. Sí, sí. ¿No? No, yo jamás dije eso. Yo dije que el jurado pone el punto que quiere, tiene derecho. No, porque dije que a veces ensayamos un montón, otras parejas no tanto. Ah, bueno, pero eso qué sé yo, eso no lo ve nadie, digamos. Lo que se ve es lo que pasa en la pista. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver. No pudo hacer la coreografía por dos veces, llega la tercera vez y hoy la vencía, así que la tienen que romper. ¿La deben haber ensayado mucho o no? Cosas, ¿viste? Se rompió el... O sea, pasaron un montón de cosas. ¿Qué pasó? En esos ensayos se rompió el... ¿No? Nos pasaron, nos iban como... ¿Qué se rompió? Y el vestuario un par de veces, pero nada. Por ejemplo, ¿qué del vestuario? ¿Qué le pasó para la voz? No, a ella, a ella se le... Ah, ¿qué se le salió? Acá, pero no, ahora está resuelto. ¿Ves? Porque con esto, ¿ves? Mirá, ¿ves? Lo resolvimos bien. Ah, si no se abre eso. Claro. No, pero ahora está resuelto. Y se ve que no tenía que ser, ¿no? Porque por una cosa, por la otra... Hoy es el día que tiene que ser.